Personización del sistema. Se pueden añadir modificaciones a todos los usuarios, globales, a cualquier usuario, modificando los ficheros que están en ETC, ETC Profile, ficheros dentro del ETC Profile o ficheros dentro del ETC Bash.bash.rc. Lo que hemos visto en el ejemplo, si queremos modificar los perfiles de usuarios nuevos que se van a crear, lo que podemos hacer es modificar el directorio ETC Scale y automáticamente se replicará en los usuarios nuevos. Los usuarios que ya se han creado no se van a modificar. Ejemplos de personalizaciones. El path podemos modificarlo para añadir más rutas. Por ejemplo, si tenemos un directorio BIN en nuestro home y queremos que tenga prioridad, lo que hacemos es modificar el path añadiendole ese directorio al principio y al final de todo le volvemos a añadir la variable path original. Sería una suma de las diferentes rutas. El PS1 hemos visto cómo definimos el comportamiento, pero también podemos customizarlo añadiendo campos que nos interese o eliminando información que nos es sobrante. Los alias, lo que comentaba, para definir atajos, el LS lo usamos mucho. En lugar de LS, ejecutar una L es más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!